En mi vida bohemia, la vida me premia Una vez más la alegría recorre todas mis venas Momentos donde hay feeling, las malas vibras killing Disfrutando de lo que tengo hoy me siento chilling Me la he ganado duro a través del tiempo Nadie me ha dado nada ni cuando estoy sediento La felicidad es todo lo que he ganado yo Hoy presumo de que yo todo es tan bello Así vivo mi vida tal y como es Disfruto al máximo, no sé si habrá un después La satisfacción de lograr lo cometido Lo prometido, lo soñado una vez más Y esto no para y queremos más Al despertarnos siempre vamos por más Créeme que sé de lo que yo soy capaz La perseverancia no perderé jamás Lo que tengo me lo gané Salí en busca y lo encontré No sé de qué sé queja usted What's going on Lo que tengo me lo gané Salí en busca y lo encontré No sé de qué sé queja usted Yo no sé What's going on No sé de qué sé queja usted 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 Un universo conspiró con lo que yo viví ¿Qué sabe usted de mí? ¿Qué sabe usted de mí? Si lloré o reí Si sufrí o exigí De todo esto aprendí Disfrutando cada momento decidí yo seguir Con una sonrisa hoy reflexiono Como pa' la capa de ozono Mientras un tequila yo me tomo Como siempre brindo Ya saben cómo somos Entre melodías Etapas vividas Entradas y salidas Amistades perdidas Temporadas de la vida que marcó el tiempo Corazones distintos cargados de sentimientos Hoy les describimos otro recuerdo Lo que tengo me lo gané Salí en busca y lo encontré No sé de qué sé queja usted No sé What's going on Lo que tengo me lo gané Salí en busca y lo encontré No sé de qué sé queja usted No sé What's going on La vida del que rebusca What's going on And I tend to worry about myself sometimes Wonder am I even loving it right Fuck it all only got one life So tell me if you don't And I tend to worry about myself sometimes Wonder am I even loving it right Fuck it all only got one life So tell me if you don't Shit You're not Night